¿Por qué Televisa hizo la misa al mismo tiempo que la familia hizo el velorio? Si ya sabían que ya había llegado el cuerpo de Nicando Díaz, ¿por qué ellos organizaron la misa? ¿Se pudieron haber aguantado un día más? En fin, fue al mismo tiempo. Y en el velorio estaba la esposa. Y en la misa estaba la novia. Varios famosos acudieron a la misa en Televisa y vean todo lo que dijeron recordando al gran Nicando Díaz. Se fue mi amigo. Y lo que tengo es que empezar a agarrar mi fuerza de siempre. Es muy triste sobre todo para sus familiares, para la empresa donde estuve tantos años. Es un productor joven realmente y muy productivo para la empresa en sus trabajos. Nicandro es una persona que tocó el alma y el corazón de muchas personas. Entonces fue para mí el gran productor, no, se fue mi amigo de 37 años de amistad. A honrar a Nic por lo que es, por ese gran productor, creo que... Julio Camejo. Al menos conmigo, fue genial. Extendemos, extiendo nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro hermano Nicandro. Un abrazo, lo extrañamos. Nicandro, nuestro querido Nick, así le decíamos, pues este se nos adelantó. Pero deja su legado, que es de los grandes, que además como lo era él y ahí está todo el amor, el cariño que repartió a tanta gente. Hubo un aplauso en la misa muy bonito que duró no sé cuánto, pero mucho. Yo vengo del velorio y... Ay, pues toda su familia, gente muy allegada a él de parte de amistades y familiares más bien, ¿no? Su esposa, por supuesto, sus hijos. Y me tomé una foto con su foto, grandota. Que por cierto, él se mandó a hacer ese estudio fotográfico, muy chistoso, y dijo, me lo dijo, me lo dijo un compañero, me lo dijo, que él dijo que esa foto, si se moría, usaran esa foto. Mariana. Mariana, un minuto. Mariana, lamentamos tu pérdida, ¿cómo estás? Lamentamos tu pérdida, Mariana. Unas palabras nada más, rapidísimo. Ay, está golpeada. Ay, camioneta. Y bueno, al velorio, algunos de la misa se fueron al velorio con la familia, y la familia, por supuesto, no quiso decir absolutamente nada, y aseguran, comentan, dicen que la familia quiere investigar a la novia, a Mariana, porque no creen la versión que ella dijo de cómo falleció Nicandro Díaz. Ay, Dios. A ver hasta dónde llega este caso, como yo lo dije. ¿Qué? Pues sí, hasta con una telenovela te vas. Aquí los famosos que estudian en el velorio. Es un hermano, compartimos muchas cosas él y yo, creo que es de los cómplices que he tenido en esta carrera, y bueno, en lo personal quiero decirles que sí me duele mucho. Nicandro era el hermano que no tuve, que éramos muy similares en todo, yo mayor que él, obviamente. Nicandro lo recuerdo con su sarcasmo, con su manera auténtica, pero también con su lealtad. Nicandro era una persona que si te decía de frente, no me gustó tu nota, te lo decía, pero no te andaba por allá haciendo grilla, ¿no? Entonces creo que yo ahorraré su amistad y su cariño a través de lo que juntos convivimos, pero además lo acabo de decir frente a su ataúd, compadre, hicimos un pacto tú y yo y te juro que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. Es lamentable, dolorosa, sorpresiva, dura, la verdad es la expresión. Nicandro para mí es un productor que tengo mucho que agradecerle. Estoy como en shock, creo que todos estamos así, estoy como aturdida, desde mucho rato y verlo ahí... No sé qué decir, ya hace rato dije que gracias a él estoy aquí en México, regresé, regresé por la puerta grande, un proyecto maravilloso que se lo voy a agradecer toda mi vida. Pues a ver hasta dónde llega este caso, descansa en paz mi querido Nicandro, que nosotros aquí nos vamos a seguir preocupando porque tú sigas vivo con nosotros. Estos fueron... Los jitomatazos. Lo que les habíamos comentado, el borlote se viene en grande por todo esto que se dice alrededor de la muerte, de Nicandro Díaz y sobre todo que iba la novia con él. Ese es el principal problema que la familia yo creo que trae el asunto de que iba la novia. Pero qué pena, qué pena que ahora se estén enfocando en esta situación cuando en realidad es una gran pérdida para el mundo de la televisión, de las telenovelas. De verdad que descansa en paz, estamos todos muy consternados todavía, todos hemos tenido la oportunidad de ver sus telenovelas. Así es, descansa en paz, Nicandro Díaz. ¡Nina! Ya vi que estás preparado con nuestro favorito. Oye, ¿pero qué es que huele tan rico? ¿Qué es? Más bien, ¿qué es son, Arturito? Ahora sí, prepárate, fíjate, varias cositas. Con eso de que dos cubos de tomatísimo me cuesta tan solo cinco...